¡Hola! Hoy estamos en un nuevo videito de Staxel y bueno, todavía no sé muy bien cómo voy a conseguir dinero porque estoy grabando videos para días futuros, ya les explicaré el por qué. Entonces todavía no sé cómo conseguir dinero, pero creo que si termino las misiones que me dan, puedo conseguir dinero. Y tengo la misión esta de la casa de Eris, de la nueva personita que iba a vivir aquí, así que vamos a memorizar esto. Caja de cebos. Ah, no, esto es para... Ok, esto es para la de pesca. Ok, ¿dónde vamos a meter? Por cierto, Clarabella se salió. Clarabella está ahí. Tengo que poner algo aquí para que no se salga. ¿Qué podría poner? Bueno, espero que no se salga Clarabella. Y también, andando por el pueblo, tenemos que encontrar la llave inglesa de esta Lisa, después de que nos trató súper, súper mal. Pero quiero ver dónde voy a poner a Eris. ¿Y si pongo a Eris por allá? Es una buena idea, ¿no? Sí, la voy a poner por allá. ¡Vamos allá! Eh... Tengo todavía la carta de Leif, pero les digo, no sé bien cómo dársela. Vale, podemos poner a Eris... ¿Cómo va esto? Vale, esto así. ¡Ay, pues vaya casota va a tener, ¿no? No, 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 no. Está muy descentrado. Vale, ven para acá. Y... aquí. Te voy a poner por aquí, entonces. Aquí. Perfecto. Entonces, necesito... Una cama, una puerta, bueno, dos puertas, una mesa, una lámpara, un armario, una silla, tejado, frigorífico, encimera, enadoro, cualquier bloque. Ok, creo que se lo voy a ir haciendo de madera. Ya después, supongo que... Que podré cambiárselo para que no quede solo de madera. ¿Mis bloques de madera los podré vender? No estoy segura, ¿eh? No, estoy segura. Vale. ¿O con qué bloque se los puedo hacer? ¿Qué recetas de bloques tengo aquí? Bloque. No, de ladrillo. Bloque de tierra y tres de cemento. ¿Cómo consigo el cemento? A ver, piedra, bloque de tierra y cemento. Cemento. Miren, madero fino. ¿Y cómo hago el madero fino? Y pegamento. Madero y pegamento. Vale, a ver. Cemento. No, no tengo... Es que no tengo mucho para hacer el... Ah, el suelo. Barniz barato. Vaya tradicional, vaya robusta. Pues voy a necesitar bastante dinero. No sé si pueda... Montar. Ay, qué bonito. Si pueda vender mis bloques de madera que vaya haciendo porque... La verdad es que necesito bastante dinero. Así que voy a poner yo creo que todos mis destos a... A triturar. Aquí a cerrar, perdón. Vale. Así. Hola, Lisa. ¿Qué haces? Me da que he vuelto a perder la llave inglesa. Ok, ya te aviso. Ahora, para hacer el bloque de madera... Tablones... Aquí. Necesito dos pegamentos. No me va a alcanzar el dinero. No me va a alcanzar el dinero. A ver. Ah, quiero ver si puedo vender esto. En lo que se cerrucha eso, quiero ver si puedo vender esto. Mi ventana. A ver. ¿Cuánto me darán por la ventana? Colocar. Vender. 15 pétalos. Bueno, al menos me alcanza para... Para este... Comprar otro pegamento. ¿Por qué lo paraste? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Alisa! Vale. Ahora, tengo que poner... No. Esto es de comida. Quería darle a este... Tablones. Los... Cuatro maderos y dos de pegamento. Vale. Madero. Y... Pegamento. Vale. Lo recojo. Y recojo esto. Madero. ¿Podría vender mis maderos? Es que no estoy segura. Ah. Me dando... Oh. Vale. Pues los voy a ir vendiendo. Ya sé qué es lo que voy a hacer para conseguir dinero. Voy a talar árboles. Y voy a seguir vendiendo... Uy. No sé por qué. Oh, oh. ¿Con qué cambié la vista? Con... Algo apreté que cambié la vista. No puede ser. Ya... Ya veré cómo lo hago. Puedo ir... Cortando esto. Ven, ven, ven. Para acá. Hacer los tablones. E irlos vendiendo. Y así ya tendré dinero. Para... Para hacer varias cositas. A ver. Denme un segundito. Vale. Ahora sí ya... Ya pude arreglar esto. Eh. No sé si haya más tipos de árboles. Vale. Esto. Las hojas no las puedo... Oh, sí. Las puedo cortar así. Lo malo es que voy a hacer una deforestación muy chula, eh. Vale. Esto. Y no sé si dejando... No sé cómo... Cómo plantar esto otra vez. Vale, 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 vale. Vale. Al menos con esto voy a ir ganando dinerito. Y ya no me preocuparé por el dinero. Bueno, no... No tanto. Voy subiendo, voy subiendo. Y es aquí, ¿no? Sí, creo que es aquí. ¿Debe ser aquí? Sí, 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 sí. Vale. Tengo que poner esto aquí. Y... A cerrar. Hola, Lisa. ¿En dónde desaparecerá su llave inglesa? Si es que... Si es que... No lo encuentro. Ok. Alguien quiere mudarse. La oficina postal y el pescado. Perfecto. No tengo nada más que hacer. Uf. Os voy a tener que hacer muchas cositas. De hecho, quiero ir a explorar un poco. Porque, miren, allá hay otro tipo de árboles. Allá hay un poco de nieve. ¡Uh! Allá hay desierto. Ok. Para pescar. ¿Pescaremos en el mar? Es que dijo que también podría hacerlo en un charquito, ¿no? A ver. El diario. ¿Qué es el rariposo? No te costará mucho construir. En un estanque. Sí, sí, sí. Puedo hacerlo en un estanque. Ok. Un estanque lo tengo cerquita. Que era el que estaba por allá. Ahí podemos hacer la... La esta para pescar. Que ya he memorizado las cositas. Entonces ya nada más sería... Vale. Detener. Recoger. Recoger. Y esto lo voy a vender. ¡Lo voy a vender! ¡Lo voy a vender! Vale. Colocar. Y vender. Bueno, ya tengo 500 pétalos al menos. Así que... El cemento debe de estar aquí. Sí, cemento. Ok. Entonces, para hacer... Este necesita bloques de tierra. ¿Y cómo consigo la tierra? Tengo pala, ¿acaso? Esto... ¿Qué es? Caña de pescar. No. Un martillo. Este es un pico. Aquí está la pala. Cristal. Clavos. Madero fino. Parte de estrella. Y lámina de metal. Lámina de metal. Panel de cristal. Estaba por aquí, ¿no? Sí. Siete clavos. Ok. Es que quiero hacerle su casita linda. A ver. Lámina... Panel de cristal. ¿Cuántos panel de cristal necesito? Aquí, aquí. Vale. Mejor lo hago después. Ahorita... Podría hacerle la casa con estos. ¡Ay! 100 por 5 bloques. ¿Y por qué este cuesta menos? De todas formas, tendría que hacer muchos. No, 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 no. Mejor me voy a ir comprando el pegamento. No, 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 no. Necesito bastante pegamento. Para ir haciéndole su casita. De todas formas, voy a dejar serruchando el... Vale, 20. Perfecto. La madera que tengo, aunque ya no es mucha. ¿Por qué si abro el inventario y no me deja... No me deja... O sea, no sigue haciendo esto. Vale, recoger. Y aquí. Perfecto. Vale. Uno. Dos. Y me falta maderita. Me llevo esto. Me llevo esto. Perfecto. Ahora, ¿dónde puse la casa de esta chica? Ahí, ¿no? Vale. ¿La mía dónde está? La suya la puse por acá, creo. Creo que la puse por acá. No estoy muy segura. Espero haberla puesto por aquí. Sí, ahí está. Ahí está el buzón. Ahí está el buzón. Perfecto. Vale. Entonces. Vamos a dejar esto aquí. Y va a ser muy, muy grande. Entonces, tengo que poner esto aquí. 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 Ok. Necesito poner esto. Necesito poner esto. Listo. Aquí. Aquí. ¡Ay! ¡No! ¿Qué pasó? 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 Gracias por ver el video.